King Records Dímelo baby Siempre original gangsta Dímelo suck Tú tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escuches el tra, 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 tra Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son wasa wasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los flows pa' que la compa y se eduque Swag pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los maones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, muevan los maones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone Las baby se ponen como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Dime mami si te gusta bailar reggaeton Dime mami si te gusta bailar reggaeton